Hola que tal personas de YouTube, sean bienvenidos a este canal Security Windroid, un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos. En esta ocasión veremos lo que es una promoción que ha hecho Seret. Seret es una empresa la cual provee hosting profesional, como también ofrece dominios. Y bueno, cada año hacen una promoción Black Friday del 19 de noviembre al 5 de diciembre, en el cual si compramos un dominio nos podemos llevar lo que es hosting gratis. Llévate tu punto online por un euro, más lo que es el hosting gratuito, nos saldría todo por un euro. Bueno, hay .site, .store, .tech. En la descripción de este video les dejaré lo que es el enlace para que puedan dirigirse a esta promoción. Y bueno, aquí podrán encontrar mucha más información relacionada a esta oferta. En caso de no alcanzar a esta promoción de Black Friday, les recomiendo utilizar el enlace que les dejaré en la descripción del video, o utilicen el código que les dejaré en la descripción del video, para que puedan tener dos meses gratuitos en hosting. El código se los dejaré en la descripción del video. Y bueno, una vez abierto el enlace, le daremos en quiero la oferta Black Friday. Y bueno, procedemos a registrar nuestro dominio. Vamos a darle en buscar. En este caso elegiremos el .site, elegiré este. Daremos en continuar. Periodo de registro, un año. Y daremos en continuar. Error en la aplicación del cupón de descuento Black Friday 2021. El cupón aplicado no es aplicable a ninguno de los productos añadidos en el carrito de compra. Entendido. Y bueno, aquí rellenaremos lo que es la información personal. Nombre. Apellido. Dirección. Código postal. Seleccionamos nuestro país, nuestro número de celular, nuestro código postal. En la descripción de este video les dejaré cómo obtener lo que es el código postal. En caso de que no sepan cómo obtenerlo. Bueno, esta parte de aquí es opcional. Vamos a iniciar sesión. El pago lo podremos realizar mediante Paypal. Vamos a darle en completar pedido. Vamos a seleccionar Efecti en este caso, en mi caso. Y completar pedido. Bueno, en caso de tener problemas al completar el pedido, se dirigirán al enlace de la descripción del video. Y una vez ahí, crearán lo que es una cuenta y posteriormente iniciarán sesión. Verificarán lo que es el correo y voy a mostrarles. Se dirigirán a esta página. Y una vez aquí, irán a área de clientes. Le darán en Registrarse. Y rellenarán estos datos. Una vez rellenados estos datos y confirmado lo que es el correo. Irán a área de clientes. Y una vez aquí, ingresarán lo que es su dirección de email y su contraseña. Confirmarán que no son un robot. Y le darán en Iniciar sesión. Se dirigirán a la promoción de Black Friday. Vamos a darle Control-C. Copiar lo que es el enlace. Y vamos a pegarlo en este lugar. En esta otra cuenta de usuario. Notarán que en esta otra cuenta, tengo mi cuenta principal. Y acá, tengo Iniciado sesión en mi cuenta de Zered. Vamos a aceptar Cups. Y vamos a darle en Quiero la oferta Black Friday. Vamos nuevamente a poner el nombre de nuestra cuenta que deseamos agregar. Como pueden ver, está .shop, .com, .store. Hay diferentes terminaciones. Vamos a darle en Buscar. En este caso, seleccionaré lo que es .site. Elegir este dominio. .site. Le daremos en Continuar. 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 Le daremos en Entendido. En mi caso, seleccionaré lo que es Effective como método de pago. Yo he leído y estoy de acuerdo con los términos de servicio y condición de uso. Y le daremos en Completar pedido. Una vez registrados. Y listo, amigos. De esta forma, ya tenemos lo que es la factura. Hemos comprado lo que es el sitio SecurityWindroid.site por un año, por un euro. Dominio y Hosting. Ahora procedo a imprimirla para poder hacer lo que es el pago para el día de mañana. Y ya les mostraré cómo aparece. Similar a SecurityWindroid.online. También fue Hosting Black Friday. En el año 2020. Por lo cual, cada año hacen este tipo de promociones. Por lo cual, no deben perdérselas. Bueno, amigos. Espero que esta información haya sido de ayuda. No olviden darle me gusta a este video. Suscribirse a este canal. Y compartir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!